¡Bunny Bones! ¡Entrega el pastel! ¡Ya basta de pasteles! ¡No caeré en tus trucos! ¡Me robé este tesoro de manera justa y limpia! ¡Caracolas brillantes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Es un pastel sorpresa para el cumpleaños de Tomás! Tengo olfato para el oro. Reconozco un tesoro cuando lo huelo. ¡Sí! ¡Y tiene olor a... ¿Pastel? ¡Aléjate! ¡Bunny! ¡Cuidado! ¡Buen intento, Bobo! ¡Pero nadie me va a quitar este tesoro! ¡El pulpo gigante! ¿Percebes? ¡Ay! ¡Oh! ¡Es mi tesoro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡Bunny! ¡Sujétate! ¡Ya voy! ¡Ah! 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 ¡Es solo pastel! ¡Suéltame! ¡Capitanas! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡No lo logrará! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Festástico! ¡Eso! ¡Ningún pastel vale todo ese esfuerzo! ¡Gatitos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mi hijo! ¡Santi! ¡No puedo liberarme! ¡Espada, fuerza! ¿El pastel de Tomás? ¡Eso es! ¿A qué tienes? ¿Qué hace? ¿Se comió el pastel? ¡No lo puedo creer! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Qué actuación tan positivamente perfecta, Capitán! ¡Bien hecho, mi hijo! ¿Pero cómo supiste que quería pastel? ¡Ninguna criatura en alta mar puede resistir un bocado de los pasteles del Capitán Chispas! ¿Recuerdan? ¡La fiesta sorpresa de Tomás! ¡No queremos llegar tarde! ¡Vamos, amigos! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Vengo por ti, Mapa! ¿Dónde estás? ¡No puedes esconderte por siempre! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡La última pieza del mapa! ¡No es solo un mapa! ¡Es un rompecabezas! ¡El bravo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mi fiesta es en el bravo! ¡Sí! ¡Resolviste el rompecabezas! ¡Pero ¿Dónde está el bravo? ¡Me perdí mi propia fiesta! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Datela! ¡Bien hecho Tomás! ¡Amigo! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ajú! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Gracias, hermanita! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Tomás! ¡Feliz cumpleaños, Tomasito! ¡Un pastel dorado solo para ti, primo! ¡Oh! ¡Un pastel dorado! ¡Tres leches! ¡Mi favorito! Especialidad del Capitán Chispas ¿Capitán Chispas? ¡Mmm! ¡Para cole! ¡Ninguna criatura en altamar puede resistirse a un pastel del Capitán Chispas! ¡No tienes ni idea! ¡Felicidades! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas Ahoy! ¡Amigo, debemos trabajar juntos! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Su turno, Kiko! ¡Bien, Kiko! ¡Sujétate! ¡Miren! ¡Esa runa solar que nos mostró Mami! ¡Kiko, encontramos la caverna secreta! ¡La puerta está cerrada! ¿Cómo vamos a iluminar la runa? ¡Ah! ¡Y eso es marito! ¿Con mi espada? ¡Intentemos! ¡Espada brilla! ¡Eso! ¡Yup! ¡Uuuh! ¡Oh! 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 ¡Es la runa del sol! ¡Pero necesitamos luz para abrirla! Tomás, usa tu guitarra para reflejar la luz del sol en la runa. ¡Caracoles! ¡Andando! ¡Ya, casi! ¡Ya, casi! ¡Lorelai, ayuda! ¡Estoy a punto de caer! ¡Sígueme! ¡Ahora lo he visto todo! ¡Gracias, tortuguitas! ¡Mira! ¡Una luna solar! ¡Cuando la luz ilumine la runa! ¡La puerta se abrirá oportuna! ¡Pero el sol se pone! ¿Cómo iluminaremos la runa? ¡Con tu caracolito! ¡Ah, sí! ¡Mi caracola! ¡Vamos por ese tesoro! ¡Wow! ¡El tesoro del cacique! ¡Oh, tesoro! ¡Equipo Lorelai, abuelo, por la victoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Escucharon eso? ¡Percedes! ¡Las puertas se cierran! ¡Es otra trampa! ¡Espada, brilla! ¡Almejas chirriantes! ¡Llegamos tarde! ¡La caverna se llena de agua! ¡Estamos condenados! ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos con esto, amigos? Solo hay que trabajar juntos, como equipo. ¡Los buenos piratas nunca se rinden! ¡Ay, ay, capitán! ¡Ojalá tuviera mis flotadores! Tomás, me acabas de dar una idea genial. ¿Lo hice? ¡Es decir, lo hice! ¡Miren! ¡Mi almohada elástica! ¡No es momento para una siesta, mija! ¡Todos! ¡Tomen una esquina y jalen! ¡Oh! ¡Ahora lo he visto todo! ¡No! ¡El agua sube muy rápido! ¡Debemos encontrar otra salida! ¡Miren! ¡Otra runa solar! ¡Espada brilla! ¡Por las barbas del pirata! ¡No se abre! ¡Debemos trabajar juntos! ¡Todos digan! ¡Espada brilla más! ¡Espada brilla más! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Eso! ¡Lo hicimos, amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora llevemos este tesoro a Mami! Después de ver el collar, lo devolveremos a su lugar ¡No puedo creerlo! Encontraron el tesoro del cacique Bueno, ¿qué equipo es nuestro PMB? ¡Piratas más valiosos! Nuestra búsqueda fue más peligrosa que una piraña Pero al final, no fue rival para esta familia de piratas Todos encontramos el tesoro juntos Es el collar más bonito de todos ¡Increíble! Estoy orgullosa de todos ustedes Por separado, son fantásticos Pero juntos, son imparables ¡Sí! ¡Fue una increíble aventura de búsqueda del tesoro! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas más valiosos!